Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos de Insatisfactory Estamos con Kirsa Moonlight Y estamos en este tercer capítulo Hemos hecho bastantes avances en plan por nuestra cuenta Espera, espera, espera Ah, ya te puedes Maravilloso Hemos hecho bastantes avances por nuestra cuenta Aunque, perdón, no son... Digamos, cambios importantes, ¿vale? ¿Por qué? ¿O en qué sentido? Bien, no sé si en el anterior hicimos esto de aquí Creo que sí, ¿vale? En el cual, pues como veíamos, aquí teníamos la caliza La caliza directamente se transformaba aquí en hormigón Y aquí directamente, pues, teníamos el hormigón Hemos dejado el servidor una hora encendido, ¿vale? Para que craftease, bueno, mejor dicho Para que protegiese bastantes cositas Aquí vamos a tener que ir ahora Por madera Tenemos que ir a talar madera Porque necesitamos biocombustible, ¿vale? Porque la madera es bastante tocha ¿Qué pasa? Que tenemos una Motosierra, ¿vale? Nos la ha hecho nuestra compañera Kirsa Ella también tiene una Iremos ahora con ella a investigar un poquito los alrededores Y así también talar un poco para conseguir biocombustibles Ya que, sí, no gastan demasiado Previamente gastan Y esta, como veis, está bastante a tope ¿Vale? Aquí estamos a 39 de 40 Ahí estamos ahí más Vamos a tener que poner varios motores más Así que, leches Aquí lo que hemos hecho, ¿vale? Porque como veis Tenemos esta Que es solo de láminas de hierro ¿Vale? Se ve por aquí Lo que pasa es que esta es muy lenta, ¿vale? Es muy, muy lenta Da muy poco ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho ha sido Aquí hemos puesto otra barra O sea, una de barra de hierros Aquí está la de los tornillos, ¿vale? Que los tornillos están a tope prácticamente Y hemos puesto en esta mina de aquí Como veis Láminas ¿Vale? Más laminitas Porque es que si no es imposible ¿Vale? Lo que voy a hacer yo ahora Va a ser Como el cobre lo tenemos todo allí Y cada vez que queremos coger algo de cobre Tenemos que ir hacia allí Pues voy a hacer Una cinta transportadora Desde allí hasta aquí Y aquí pondré seguramente Sí, yo creo que sí Seguramente pondré otro Un container, ¿vale? Un contenedor Para que todo lo que salga de allí Se venga para acá Porque es que lo he dicho Si no es un coñazo Que todo... No sé, que sea así, sinceramente Mientras Kirsa lo que va a hacer Va a ser... ¿Qué va a hacer Kirsa? Pues lo que estás viendo arriba a la derecha Ah, vale, sí Kirsa va a ir haciendo Mientras cositas en los hitos ¿Vale? Para ir a evolucionar todo eso Así que vamos allá Perfecto Con esto podemos hacer overclock Vale, para hacer overclock Significa Mejorar las cosas un pelín más ¿Vale? Voy a ver un par de cosillas ¿Vale? El cuatro que trae Vale, necesito... Vale, necesito sí o sí este ¿Vale? Porque voy a hacer una plataforma Bastante grande de cintas transportadoras Hasta aquí Necesito sí o sí Pues bastantes materiales Por si acaso Voy a llevar este ¿Esto cómo va? Me lo llevo Esto... Creo que me lo va a hacer A tornillos, la verdad A tornillos pa' qué Y esto me lo llevo entero Sé que llevo bastantes Más que de las que necesitaría Pero bueno Vamos a hacer primero Esta cinta transportadora Y luego vamos a ir con la motosierra A talar ¿Vale? Que la verdad es que mola bastante Y te da bastante madera Bastante más Y muy rápido Y además que es para estos árboles ¿Vale? Así que perfecto Ya podremos aprovechar un poco más Nuestro ecosistema rico Y querido Vale, aquí estaba todo Aquí hicimos... Bueno, esto ya creo que lo hicimos en un vídeo Hicimos todas las modificaciones ¿Vale? Para que todo fuese perfecto Aquí tenemos todo el cable Me he hecho el alambre Está perfecto La verdad Y... ¿Sabes qué es lo malo? Que no sé si va a funcionar esto Porque claro Yo decía Vale, vamos a traernos todo esto para acá Pero claro ¿Qué nos llevamos para allá? Porque si nos llevamos algo para allá Bueno, en verdad Me puedo llevar ¿Pero no puedes dividir? Sí, en verdad Sí, sí que puedo Sí, sí, sí Sí que puedo Pues divide Para que parte se venga para acá Del... Cobre O sea, perdón Del cobre De los... Alambres Voy a hacer una cosa mejor Y si en vez de hacer una cinta transportadora Hasta allí Directamente hago la fábrica allí Porque aunque la cinta salga de aquí Con los materiales ¿Sabes? Vale Vale, así que vamos a empezar a... Necesitamos Deshacerlo todo No, realmente da igual Mira, aquí vamos a hacer una cosita Vale, mira Vamos a hacerlo desde aquí, ¿vale? Desde aquí vamos a hacer una cinta transportadora Tiene que estar en lo alto Bueno, ponemos este Aquí, ¿vale? O sea Perfecto Y de aquí ya empezamos a crear ¿Vale? Mira, ¿ves? De aquí ya estaría Ahora solo que hacer esto hasta casa Y realmente hasta tomar por saco Vamos a pasar justo por aquí Mientras se va construyendo de poquito a poco Seguimos Bueno, tenemos bastantes materiales Lo que sí que es cierto es que me ha faltado Me va a faltar seguramente hormigón Pero bueno La pasamos justo por... Fuck ¿Lo he puesto? No No, fuck Me cago en la hostia Me cago en la hostia Me cago en la hostia Va a preocuparse Te ha cago en la hostia muchas veces ya, ¿eh? Sí Las que quedan Perfecto A ver... Vale, una bajadita por aquí Va a ser justo por aquí Así más o menos disimulada, ¿vale? Que no nos corta a nosotros Nuestra... Nuestras ricas cositas Perfecto Perfecto Bueno, por aquí va a ser un viaje más largo Pero realmente nos da un poquito igual, supongo Va a tardar un pelín más en llegar Pero bueno Más tarde podremos mejorar las cintas transportadoras, ¿vale? Porque hay diferentes niveles Y cada uno, pues obviamente, va más rápido que la otra Sí que es cierto que cuesta, obviamente, mucho más Porque en este caso no cuestan apenas nada En la tira, no cuestan nada Pero bueno Vale, vamos a ponerlo justo... Aquí Voy a correr un poquito, ahora sí que sí Por aquí Y yo creo que aquí va a estar todo Vale, aquí Aquí vamos a hacer, sí o sí A ver que yo me entere Voy a verlo de nuevo allí, ¿vale? Porque realmente no sé lo que tengo que poner Y directamente lo creo todo aquí Y luego lo desmonto y lo traigo todo directamente Así nos necesitamos hacer directamente No sé, dos containers, ¿sabes? Porque es tontería Vale, necesitaremos Esto es la fundidora Vale, necesitamos una fundidora ¿Tenemos dos fundidoras? Ah, claro, necesitamos dos fundidoras Una para que se haga de cobre a mineral de cobre Y otra para que se haga de mineral de cobre a... Vale Son dos fundidoras Y el constructor Vale, dos fundidoras El transporte Bueno, digamos el container Vale, dos fundidoras Container y constructor Vale, lo ponemos aquí Vamos, colega Vamos, colega Hay un pequeño choquecito por aquí Vale, dos fundiciones Voy a necesitar sí o sí Lémenas de hierro Si las puede de reforzada, ¿vale? ¿Si las puedo? Sí, reforzadas Lémenas de hierro Si me das alguna que otra Vale, este por aquí Sí, hombre, ¿cómo no? Gracias, caballera Una Nada, muero Bueno Pensé que esto va a ser súper grande Perfecto Voy a dar un poco chapuza Pero bueno O sea, luego si queréis Podemos mudarnos Y hacer todo esto en otro lado Pero realmente Teniendo los materiales ya hechos Es conseguir cantar, realmente Vale, dos Faltaría ahora un container Container Vamos a crearlo desde aquí Como veis Hemos investigado desde una caja Esta caja necesitamos sí o sí Para el tema del combustible Que ahora lo enseñaremos Tenemos una plataforma de salto Perdón, en vertical Y otra, digamos En oblicuo En inclinado En este caso No va a ser de aterrizaje Gelatinoso Esto más que nada No sé para qué es La verdad Le hicimos en su momento Pero no servía para nada Era más que nada Para hacer coñas Literal Vale, un segundito Faltaba el Vale El contenedor Hostia Va a estar quedando Súper chapuza, tío Sí, con todo el espacio que tengo Estoy poniendo todo súper pegado, tío Vale, vamos a destruirlo todo Es que no me gusta nada Como está poniéndose esto aquí No me gusta nada Como se está poniendo, bro ¿Cuántas necesitas? Pues no lo sé Mínimo Ponme seis Ah, bueno ¿Y yo aquí haciendo cincuenta? No, no, no Tengo cincuenta Bueno, pues ahí Dame diez y ya está Para ese caso Vale, ¿dónde estás? Estoy aquí En dirección cobre No, estoy en la colina No estoy muy eso Vale, vamos a hacer las fundiciones Es que sabes He pensado en una cosa Vale, diferente Como ahora vamos a poder Hacer la ensambladora Que para la gente que no sepa La ensambladora es para La verdad es que no me acuerdo Paquera, ¿verdad? Vale, para fabricar Para coger dos materiales Sí, pero Estoy aquí, estoy aquí Y fabricar uno Se ha pasado por mi lado Aquí Hola Hola Es para fabricar una pieza A raíz de dos, ¿vale? Cogiendo dos piezas Por ejemplo Para hacer las láminas De hierro reforzado O las láminas reforzadas Esto Las láminas de hierro reforzado Necesitaremos la ensambladora, ¿vale? Así que vamos a hacer algo interesante Porque lleva planchas de hierro Y... ¿Y qué, perdón? Lo haces Tornillos Ah, tornillos, vale Coges lo que sale de un sitio Lo que sale de otro Y lo metes en esa máquina Y esa máquina Te hace el producto final Exactamente Tecnología... De lanza Punta, señores Perfecto Ahora esto es todo en el ensamblo Vale, es que no quiero meterlo todo ahí Porque en plan, tío Mira todo el terreno que tenemos aquí, ¿sabes? No me jodas Estoy aquí haciendo el canelo Vale, ahora viene el container Qué raro ¿Qué? Se ha metido con pico Se acaba de meter con pico Estoy haciendo mucha biomasa, ¿vale? Sí, sí, hace mucha biomasa O sea, biofuel, perdón No, pero no hace falta Que íbamos ahora por la madera Ya, pero es para la excursión Y para dejar esto bien probito Os quedo aquí, vale, vale Entonces sí Vale, ahora sí que necesitamos Porque no sabemos lo que va a pasar Exacto Vamos, tampoco iríamos a dar un vuelto en mona, la verdad Bueno, ya se verá Vamos a poner este aquí Por si luego necesitamos sacar de ahí otra cosa ¿Esto qué es, tío? Pazos de piedra, ¿no? What the fuck Vale, esto lo he quedado con mucho espacio Eso pregunta el caramelo ¿Por qué haces tanto espacio? Por si en un futuro necesitamos sacar de aquí Una división de esto, la verdad Vale, aquí lo que voy a hacer Joder, que vaya puta piedra en todo el medio, ¿no? Y traba, ya es pedrolo ahí en todo el medio, tú Mira, nos han dado un montón de piezas Pero esto realmente es para hacer una casa O una estructura Realmente una casa, pues cómo es que no O sea, no necesitamos dormir, ni comer, ni protegernos prácticamente Así que, un poco absurdo La verdad Me voy a poner justo aquí De aquí Perfecto Vale, pues ya solo sería meter aquí electricidad Perdón Aquí electricidad Enchúfate, por favor, gracias Aquí ¿Esto tiene? Ah, sí, tenemos aquí de esta manera Este aquí Y este de aquí Y este de aquí Vale, este está 4 de 4 Vale, está muy bien Este aquí Perfecto Y este aquí Vale, todas tienen energía Se supone... Sí, sí que tienen energía Va a ser no tan enchufadas Vale, antes de enchufar todas estas A ver... Desde aquí Perfecto Hasta aquí Madre mía Qué maravilla Qué maravilla Vale, este va a ser Lingote de cobre Esta va a ser La he liado, tío No, no, no está bien No, no está bien No, no está bien No, no está bien Sí, la he liado Es que cuando te has quedado callada Digo Qué va Eso está bien Sí, la he liado, tío Sí Es que yo arriba Arriba no he entendido Por qué he puesto O sea, no he entendido Para nada antes Por qué he puesto dos fundiciones No sé Voy a darle un vistazo de nuevo Porque Es que no tiene sentido No sé Tú lo has dicho Sí, pero esto qué es Ah, es que no es una fundición Es un constructor Fuck Hostia Claro, es que son dos constructores No dos fundiciones Nada, nada Entonces Claro, es que las he visto Pensaba que era el mismo Digo Qué cojones Nada, fallo mío No preocuparse Se tarda ni menos Es que lo he dicho Digo La he liado Se está rayando ya Se me ha rayado el plato Digo ¿Qué ha pasado, primo? Esto no era así No Vale, este lo quitamos Ahora acabo Vale, te explico una cosa ¿Se insiste? Hay que hacer un space elevator Sí El esto espacial Porque si no Hemos acabado todas las mejoras Y ya no se Sí, hay que hacer el esto espacial Vale Hay que hacerlo para Entonces estoy viendo Cositas ya para hacerlo ¿Vale? Vale Ahora veremos el ascensor espacial ¿Vale? Que es puto enorme Es gigante Es maravilloso Eso sí que es caro de cojones Por eso necesitamos tener Todo más a mano Y que todo Que sea ¿Qué cojones? Vale Que sea todo Lo único que nos falta Son las placas Como siempre Vale, ahora sí que sí Vale, ahora sí que sí Faltaría Este Perfecto Ya estaría, compañero Ya estaría, bro Ah, perdón Es que tengo que configurarlo Vale, estos son lingotes de cobre Vale, tráete 1500 de alambre Vale, damos un poquito Alambre Sí No, no Alambre Y aquí es cable Perfecto Cable Ya estaría todo configurado Así que siempre Sería cambiar un cable O sea, un cable Un cable a otro Ya está Acabado Aparcado, compañeros Milkinetos de alambre, please Sí Segunda Segundito Un segundito, bro Vale Vale Vale, sería De aquí Vale Vamos a quitarla De aquí ya De aquí En verdad no sé por qué Tira tanto para allá Pero bueno Esto por aquí Por aquí Ya estaría, bro ¿Ves? Ya estaría aquí Ahora esto lo quitamos Porque esto no vale para nada En verdad es que he hecho un camino Más largo de lo que debería ser O debería haber sido Me han dicho Vale Y esto en cuanto pasen unos minutillos Venimos a por todo, ¿vale? Aquí debería haber bastante Bueno, no hay mucho Hay 5, 6, 7, 800 de alambre ¿Qué era? ¿Alambre o cable? Alambre Me lleva Un montonazo de cable, ¿vale? Mil quinientos No tengo tanto Alambre Hay 800 Mil quinientos de alambre Que no hay tanto Que hay 800 Te iba a decir Que no hay tanto, mujer Hombre ¿Cómo no va a haber Mil quinientos de alambre? No Alambre no No es posible No, pero el alambre Se hace fácil Ya Por eso me extraña Ya, pero es que El otro también Enchufo bastante Pero si no Lo que podemos hacer Es quitar el cable directamente ¿Sabes? El cable que no se haga Es más Como tenemos Es que hay bastante Te lo doy a donde estés ¿Vale? Estoy aquí Lo estoy dejando todo aquí Porque faltan las placas O sea, placas Sí Y el cable Vale, placas Tengo solamente Placas son 250 Y el cable son 1500 Pero, ¿no lo has dado? ¿A esto? ¿Al qué? ¿Palito? Que no se puede Que es un space elevator Que no hay masitos Ah, es verdad Vale, sí Que se nos han acabado Que si no hacemos eso No sé cómo Vale, sí En lo que se refiere Kirsa Que necesitamos hacer Un nuevo edificio Llamado Es ascensor espacial El ascensor espacial Estaba aquí Vale, es Mira, enorme O sea, es enorme Vale, o sea Para que vosotros veáis Por eso cuesta Con eso podremos Seguir haciendo cosas Mira, así podéis verlo Mucho mejor, ¿vale? Es maldentemente enorme Seguramente para el siguiente capítulo Lo hagamos Porque hormigón tenemos de sobra Faltan las láminas Y el cable Pero bueno Esto mientras se va llenando aquí Es más, yo estoy Hasta porque no se haga Cable Porque es que cable Hay mucho Tengo actualmente Mira, encima tengo Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Tengo unos mil doscientos ¿Hola? Sí, solo de cable ¿Ha petado? Sí ¿Ha petado? Sí Vale, esto voy a pararlo Vale, esto voy a pararlo Mira a ver qué pasa Hay que hacer más Hay que hacer otro Otro Fuck, fuck Ya funciona Sí, ya funciona No, es que he parado yo uno aquí He parado este Vale, se va a llenar todo esto De alambre Perfecto ¿Puedo hacer otro ahí Personal para eso? No, hay que hacer todos Allí picados Porque si no A la hora de Recargar el combustible y tal Hay que moverse por muchos lados En plan de Hostia, teníamos uno en tal No sé cuánto Vale, vamos a hacer Lo que hemos propuesto hacer antes Que es el tema de ir a A por madera Vale, y probar un poco Si es que tengo mucha mierda, tío Vamos a hacer una caja A ver Organización Cajita Perfecto Puedo hacer una Vale, a ver si puede ir una Vamos a hacer ¿Se puede hacer aquí dentro? No Eso se puede hacer fuera Vale, pero lo ponemos aquí, ¿vale? Luego ya Luego ya veré lo que hago Fuera, 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 fuera Vale, todo esto va a ir para afuera Cobre también Ah, sí, tengo otros 500 alambres Bueno Vale, todo esto fuera Voy a dejar todo Porque realmente esto no lo vamos a utilizar Da igual, el alambre está ya Sí, finiquitado, ¿no? 1500, sí Vale Solo faltan las placas Será un poco Vale, pues así que sí Vamos con nuestras motosierras Tengo 45 Voy a coger un poco más de combustible Si interesa, me lo llevo ¿Cómo va esto de combustible? 180 ¿Has recargado todas? Sí Vale Vale, luego tendré que hacer ¿Qué has puesto? ¿Uno más? ¿Un motor más? ¿No, no? No Vale, de igual Vale, pues vamos a investigar un poquito Para esta zona Antes por aquella zona Llamaremos la zona Ah, mira, si hay brujaditos Por la zona del noroeste O norwest Hay Había un monstruo bastante Escalofriante A ver cómo se tala esto ¿Cuánto da? Pues 13 de madera O sea, tened en cuenta que la madera Creo que con 50 Nos daban como 200 de biocombustible No cortes eso Vale, vale ¿Por qué no tengo espacio? ¿Son fruta? Vale Ya estaba ahí Como veis, sigue bugueado Igual que cuando jugamos la primera vez hace mucho tiempo Justo empieza a cortar bien Se escucha Tienes que darle Y luego al fin Tienes que darle en el sitio específico No, no por eso Sino porque Que no, que no es que esté bugueado Es que no coge el sitio Que no Que me refiero al sonido Que deja de Ah, el sonido, vale Es que no se calla la muchacha Es que Es que a mí sí que me va bien Vale Pues a mí nunca me ha ido bien, ¿vale? Siempre me pasa eso De que al final de Cuando va a llegar a la rama Se deja de escuchar En plan de ¿Qué ha pasado? Ya no se escucha, ¿sabes? En plan de ¿Qué ha pasado? ¿Esto podemos cortarlo? ¿O este es gigante? ¿Cuánto me da este? Hola 70 me ha dado, tú Ah, no, me ha dado 22 Perdón 70 es lo que tengo Me ha dado 22, tú Vale, como veis Es que se coge muchísimo O sea, solo con el viaje Que vamos a dar ahora Hasta dentro de Muchos capítulos En plan de A lo mejor 5 o 6 capítulos No vamos a tener que Volver a hacer esto Igual sí, ¿no? Pero No sé Como tampoco lo voy a saber Porque seguramente Si ocurre antes Lo haré En privado En plan fuera de cámaras Bueno, creo O sea, hay mucho Es que hay mucha tela, tío 59 me ha dado a mí 59 Los árboles estos grandes Dan muy A ver No que sé si son 59 Pero porque se suma O sea, a ver A lo que ya has cogido anteriormente Que no, que no Que me ha dado más 59 Si es que da bastante Me ha dado Mira, si este me ha dado 16 Lo otro le da muchísimo, tío Veis, este no me ha dado 40 Vale, porque no me ha dado más 40 Pero como Ha pasado muy poco tiempo Entre un corte y el otro Se han juntado, ¿vale? Por eso me pone más 40 Mira, vamos a ver cuánto hace este árbol Es que no suele dar 69 Pero que no Que se están sumando los demás Los anteriores Este me ha dado Mira Mira Este me ha dado 7 O sea, que Que tengo 300 Mira, a ver Vamos a ver cuánto es Es que no lo suele Mira, más 111 Mira, más 32 Mira cómo sigo Mira Que me ha dado más 35 Más 54 Mira, más 41 Más 54 Y tengo 364 Más 51 Y tengo 400 Que sé lo que te estoy diciendo Os quedo, os quedo, os quedo Os quedo, os quedo Entonces no sé lo que estás leyendo La verdad Pues lo que me están dando Toma Vale Pues hemos instalado Todos los árboles que había aquí A mí me han dado con mucho Más 35 Los árboles grandes ¿Ves? No parece Ya, es que si cojo 2 Me pone más 88 Pero es la suma de ambos No me digas Claro, lo que estoy diciendo Mira, más 99 Ahora me va a dar Anda, más 128 me ha dado No, hombre, no Vamos a explorar esta zona Porque Dirá que tengo Bueno, tenemos 1500 hojas Al menos yo 400 de madera Que ya es una bestialidad Es que vamos a tener Combustible Para ir regalando O sea Así que si os queréis venir aquí Os damos combustible Perfecto Hasta por aquí ¿Sabéis lo que he hecho en falta De este juego? Que no haya niveles de experiencia O algo En plan, que no haya Porque total Si mueres tampoco pasa nada ¿Vale? Porque es así No pasa nada si mueres O sea, y realmente No ha consumido No sé cuánto ha consumido combustible Pero no mucho Vale, yo creo que ya vamos a dejar de De talar Porque tenemos muchísimo Sinceramente Es que 500 de madera Eh Me ha disparado algo Me ha disparado Me ha disparado un bicho Hostia, Christian I need you Y te ayuda Si tengo bastantes No sé si estoy contigo Vale, tengo dos pequeños Y uno tocho De los escupofuegos Estoy bien Vale, la verdad es que no sé Donde he ido antes Vale, estoy contigo Cuida que estaban por ahí Estaban a pegar a ti Están aquí No, no, están aquí Están aquí Que lo prefiero Si hay que matarlos Ya, pero es que estoy A cuatro corazones Me hacen foco a mí Es que tampoco tengo mucho Se va a comer Esta sí A comer, a comer, a comer, niño Buah, esto me da una mierda Esto es un escupofuego Te hace bastante daño Como que a veces Cuidado Tengo que poner ahora Esto aquí en la mano Y empieza el combate, bro Empieza Es que hace Vale, cuando las muestras Esto hay que darle Ahí está En En lateral Joder, va a ser que te las comes todas Es que te Es que me las como todas Madre mía Todas estás jugando durante Dos horas En plan, por favor ¿Qué pasa? Estoy con el grande ¿Puedes venir? Sí, sí, en camino En las llamas Camino, camino, camino Toma, hostia Vaya hostia Hostia, vaya hostia Me han pegado tú Vale ¿Ha muerto? Perfecto Está un guapo, está bien hecho Antes no que ¿Han dado órganos? Sí ¿Me los das? Sí Los necesitamos para la investigación Y ya está Vale, dame si quieres toda la madera Voy haciendo el combustible Perfecto, perfecto 300, 400 ¡Madre mía! ¡Son quietos rubios! 7 Venga, 6 1.000 hojas 1.500 Y creo que ya está Vale Pues tengo Nada más y nada menos Que Bastante Bueno, ahora va por allí Corre, compañero Necesitamos hacer algo Para el tema de la comida Porque el tema de la vida Nos jode bastante Pero mucho Eh, ¿dónde está la casa? Creo que tengo un montón de fruta ¿Dónde está la casa? Ah, vale, se lo pone allí Nada, se lo pone en el mapa Tienes que Lo tienes en el mapa, claro Sí, sí, sí Me he acordado, bro Vale, aquí sé que había Un acantilado Ah, no, sí está más allí Joder, pues sí que nos haremos alejar Un momento, ¿no? Ajá Madre mía Cómo se ha pasado el tiempo Joder Me he puesto aquí a picar, a picar Y no vea A picar y no, a tala Qué fuerte Vale, vamos a ver cuánto combustible nos dan Vamos, se va a ver de primeras Porque ahí Es que bestia No sé cuánto Pero mucho, mucho, mucho Vamos a sumar tanto el de hojas Como el La biomasa Vamos a coger un pelín más Mira, tengo 1100 de madera Y 3500 de hojas ¿Te estoy? Estoy un poco perdido Ah, vale, ya estamos Vale, vale Vale, atentos Uff Vale, pues Puedo hacer Esto es mucho tela No comprendo eso 2076 de Madre mía Son 7000 7600 de biomasa Tú puedo hacer Ojalá 7600 O sea, esto es una Vale, ¿qué podéis hacer tú Mientras, Kirsa? Bueno, rellenando el tema Del asesor espacial, ¿verdad? Claro Vale Ese de dos maneras Lo podemos quedar Para el siguiente capítulo Si no Igual no Igual lo hacemos aquí Es que si no No podemos avanzar Vamos a hacerlo aquí De dos maneras Vale, estamos ahí Con todo Perfecto Por cierto Hemos estado antes Investigando Porque si investigamos Como Acabais de ver que me ha dicho ella ¿O te han dado órganos alinean? Y me ha dicho sí ¿Por qué? Porque eso si lo investigas Cuando tienes a lo mejor 5 o 10 O los que necesites La máquina Te va investigando cosas En este caso Nos ha dado Una pistola de color Que es para pintar paredes Y cositas así La verdad Creo que también nos ha dado Para investigar algo Para overclockear algo ¿Vale? Para mejorar algo Pero no sé Qué es exactamente Ahora vamos a ver de dos maneras Porque lo he dicho No sé exactamente de qué era Yo tampoco De hecho no nos ha aparecido nada ¿Lo has hecho? ¿No te ha aparecido nada? Sí, lo hice Y no me ha aparecido nada No, es que nada Como son de las actualizaciones Puede ser que no vaya muy bien Vale Pues ya lo tengo todo Para hacer el ascensor Vale Esto no tiene ninguna lógica En plan Porque acabo de ver O eran 3.000 No, esto no tiene ninguna lógica La verdad No sé cuántas haré Vale Son 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 16, 18 Han sido 2.000 de biomasa Con el de hojas Ahora con el de madera Llevo literalmente Unos 6 minutos Y esto nomás Es que no baja No baja Así que lo voy a quedar todo de aquí Sinceramente O sea, es que hay muchísimo Y esto está Bueno, en verdad No es miedo de aquí Le he ponido todo de aquí Es que está llenísimo Y Es que tengo un montón Todavía tengo un montonazo de madera Vamos a poner todo esto por aquí Vamos a ordenarlo Perfecto Más por aquí Luego va a ir la madera ¿Esto qué es? Caliza Ya ves tú ¿Para qué tengo caliza en la mano? Madera Más combustible Vale, lo pongo todo por aquí Es que tengo muchísimo Y mira, es que No soy capaz de llenarlo entero Vale, las hojas La tiro Esto Bueno, esto lo voy a quedar Porque sí Vale, pues Este lo voy a tirar Es que tengo muchísimo O sea, es Una bestialidad Esto por aquí Vale, pues así se queda Porque es que hay Una maldita bestialidad Y nada, se ha hecho de noche Y es guapísimo O sea, es súper bonito este juego Tío Wow, mira este Hay una planta aquí Ah, es un caracol Una bombosa de esas Aquí en el west Encima de la roca Pues mira Ve a cogerla Porque la necesitamos Voy Wow, eso está llenísimo También, espérate Que voy a venir Todas las mierdas aquí Madre Voy a poner Encominado, ven aquí No hace falta que la madre No Ay, como subo allá arriba Tío No, tienes que cogerla Tienes que dar la vuelta Voy para allá Voy para allá Voy para allá, compañero Súbete Vale, por cierto Dice Kirchak ha encontrado El Lo que ha investigado antes Que sí que tiene una finalidad Coge, coge Vale, ya la estoy cogiendo Dime qué es lo que hace Toma Vente para abajo Tírate Para el taco Vale, ¿dónde estás? Ven Pues dale a lo que decíamos Que Toma, cógete de alguna cosa Pero si es porque lo hagas tú Ah, lo tengo que coger yo Vale ¿Dónde es? Dale al craft bench Sí Era aquí Dale para abajo del todo Sí, es Kirchak de energía Pues se hace con eso, ¿no? Sí, pero ¿esto qué es? ¿Qué hace? A ver Pues dale Y lo averiguas Vale, tengo una esquina de energía Una esquina como de cristal Obtenida al comprimir las mucosidades De la electrobabosa Y radio en una energía extraña Vamos, que de momento no sirve para nada De momento Pero Parece ser que con eso luego Se puede Hacer que las máquinas Vayan más rápido Porque si tú te vienes para acá Sí Ven Ah, sí, 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 sí Le puedes meter más energía a las máquinas Sí, cierto ¿Ves que va al 100% Y le puedes meter 150 con eso? Sí, mira Es cierto Qué fuerte Overclock Sí, es para overclockar las máquinas Qué fuerte En verdad se la podemos meter, ¿eh? Métela No sé cómo funciona A ver Y si es Vale, aquí va a tope Así que vamos a mover esta A ver Y si le doy en vez de a este A este, a ver No, aquí no Sí, tiene que ser esa Vale, voy a cogerle Y la pongo ahí Te la he dejado aquí Mmm, qué interesante Me la llevo Vale, es para Para mejorarla Para bufearlas Overclockar es eso, ¿vale? En plan para Toquetear un poquito A ver Toma A ver Hacer overclock Y ahora va más rápido ¿No? No sé Tienes que hacerlo Ah, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Sí, sí, sí Antes iba a 30, ahora 45 Madre, mira, mira, mira las placas Sí, sí, sí Están amontonando ¿Dónde? Hola Por el overclock Está perfecto Está perfecto, compañero Esto está ¡Sopado todo! Hola, Karol Le he metido más energía Claro, es que eso Que es por el overclock Vale, hay que hacer otro Hay que hacer otro Compañera Overclock Es lo que tiene Vamos a hacer un quema de biomasa No lo intentéis en vuestras casas, chaval Vale, láminas y barra y alambre Yo es que no puedo Porque tengo lo justo para el ascensor Vale, no te preocupes No hagas nada Hazlo tú, hazlo tú Sí, sí Esto aquí media hora Lleva muy poco Mira, y a ver este Que lo hemos puesto desde el principio prácticamente Veis, se han parado todas Porque al momento que falla una Pues al carrer Mira, este sí que lleva Lleva 310 Perfecto Vale, vamos a hacer otro nuevamente aquí Al hub Salto La verdad es que el tema de la gravedad En este juego me mola, tío Porque no es la gravedad de la tierra Vale Vamos a hacer otra aquí, va Aquí Vale, vamos a poner este Aquí ya está ocupado Tanto ocupado, tío Vale, pues este aquí Vale, y es Este el que no funciona, ¿verdad? Sí, este es el que no funciona Así que hay que meterle más chicha a este ¿Cómo? Pues vamos a verlo en un momento Vale, lo primero que hay que hacer Es coger combustible Unos 200 Y rellenar esta O sea, es que el tema de la energía aquí Es canelita, eh Aquí tienes que poner todo bastante bien ahí Vale, ese ya estaría Y ahora Vamos a quitar Vale 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 Perfecto Era este Si es este Este Aquí Era este Vale, al principio Ya deberíamos tener toda energía Perfecta Perfecto Tenemos 60 de energía Consumimos unos 42 en esta Y en esta Esta es muy poquito Tenemos que meter más carga a esta, eh Tenemos apenas 20 Vatios aquí Supongo que serán vatios No lo sé, la verdad Creo que sí Vale, ¿cómo está esto? 136 129 Vale, perfecto Podemos continuar Creo que sí Sí Vale, pues Tú tienes para hacer el ascensor, ¿verdad? Sí Pues vente Vamos a hacer aquí delante, ¿vale? Así que no ocupe demasiado Aquí ¿Dónde estás? Ah, vale Viene aquí Vale, ahí delante Donde tú quieras Que sea más o menos No sé Ah, lo podemos ver Vale, a ver Las entradas Ponlas para nosotros ¿Dónde estás? Ahí Ponla un pelín más lejos Ahí está bien, yo creo Una, dos y A mí, mira, mira Mira que chulo Mira como se te van quitando los materiales Mira que chulo Uy, cómo mola Sí Cómo mola, tío Guay Sí, sí, me mola que te cagas, tío Volando ahí los alambres ¡Bum! Mira arriba, mira arriba Cómo mola, tío Mira como viene el cable La verdad es que es flipante, ¿eh? Está todo guapo, bien hecho Qué chulo ¿Tú no lo has visto? ¿Esto es nuevo? No, esto ya estaba La animación esta yo no la he visto Pues sí, sí que estaba Mira que chulo Cómo mola, tío Veamos enganchada Y le viene ese ascensor La verdad es que mola bastante Está guapísimo Juego en Early Access, ¿sabes? Sí, sí, no, no O sea, para ser un juego en Early Access Este juego, ¿cuánto tendrá de vida? ¿Siete meses? Con mucho Wow Tiene muchísimo contenido, ¿eh? Está muy bien Vale, pero al principio ya está hecho, ¿verdad? Sí Vale Y ahora ya te vas metiendo aquí Lo que tienes que hacer Para los diferentes proyectos Sí Dice proyecto de montaje ¿Perteles ha hecho tú? Sí, ¿no? Sí No A menos esto ya estaba así, ¿no? Esto tienes que hacerlo ahora Vale, esto es para seguir avanzando, ¿vale? En este caso son 75 láminas de hierro reforzadas Y 50 rotores Los rotores, como veis, ya Bueno, en verdad lo podemos hacer fácil Porque es sencillo, ¿vale? Tenemos bastantes barras de hierro Y los teonillos más del mismo O sea, es bastante fácil Así que si queremos hacer el primer nivel Vale, yo tengo 38 placas aquí Vale, yo tengo 6 y ya Vale, voy a hacer yo si quieres los rotores, ¿vale? Claro, porque sabes que yo me voy a pegar con las láminas No, coño, si te quedan ni menos Son muy pocas Sí, pero las láminas de hierro No, hay bastantes, bastantes Las pongo aquí, mira, ahí tengo un montón Toma Toma, tengo bastantes Sí, sí, por eso digo Y esto voy a coger también unas cuantas Es que no sé cuántos Creo que son bastantes Así que ya hay bastantes Ah, y lo de barras Aquí Vale, más de lo mismo Madre de tu Yo coge un montón, por si acaso Si sobran, luego las pongo otra vez Hemos desmantelado Madre de tu, vaya Vaya robo Vale, el rotor Aquí Bueno, puedo decir 150 Pues sí que me ha pasado, sí Vale, además se hace súper rápido Vale, voy a hacer unas cuantas más No pasa nada si me paso Porque literal que los rotores Sé que vamos a necesitar muchísimos más Porque si ahora son 50 Llegaré a un punto en el que sean 500 ¿Vale? Literal, lo sabes así Soy muy bestia Las... Bueno, pues estos Las evoluciones O las mejoras No nos aparece Tienen que serlo Es un puto ascensor espacial Ya De todas maneras Mira, voy a quedar aquí un momento Vale, a ver Esto ya no tiene más Ah, sí que tiene más Ah, mira, dice completa Es que no se ve mucho Pero aquí pone Porque estamos en el nivel 2 De 3, 4, 5, 6, 7 Estamos en el nivel 2 de 8 Y ya estamos en plan chetadillos Entre muchas, muchas comillas ¿Vale? Porque esto no es ni amo Ni la punta dice ver Dice completa la primera fase De la ascensor espacial Así que vamos a completarla ya Yo ya tengo los cacharros Estos tú los tienes ¿Cuántas quedaban? Eh, ahora mismo te lo digo Eran poquitas Te lo digo en... Nah, 10 segundos 9 8 7 6 5 4 Vale, faltan... 50 27 O no Uy, vale Bueno, arrame Son unas 30 o así, ¿vale? Tampoco de pequeña Tengo 38 Espero que no te hayas equivocado No, 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 señorita No se preocupe Espero Vale, pues lo meto Y le das tú, ¿vale? Ah, pues eran 30 o así 20 y pico, 7 28, 30 Vale Da igual Dale Vale, ya Mira que chulo esto Cargando Vale, empaquetando Y ahora cuando lo empaquetamos Lo podemos enviar Un segundo Enviando O sea, enviar mejor dicho A ver Nueva fase del proyecto de montaje Plataforma de construcción Menuda Esto pega un impulso para arriba Todo guapo Boom ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Hasta luego, Mola! Ahora supongo que tendrá un tiempo En ese tiempo, pues El ascensor, lo verás Se supone Vale, que se supone que ahí arriba Está el ascensor, ¿vale? De ahí hay gente o lo que sea Que nos trae cosas No sé la verdad A ver, pone aquí algo Vale, ahora son Para el siguiente Ah, pero esto es para otros Ya creo que podemos hacer cosas En el nuevo Ahí hemos visto Sí, este ya podríamos Sí, ahí pone 150 motores Creo que pone No rotores Sí, esos ya son motores Los motores son más complicadillos Vale, mira Ya hemos investigado este El nivel 3 Vale, hay 3 ¡Bien! Este es para el carbón ¿Vale? Mira, aquí podríamos hacer un tractor Estación de camiones La estación de camiones es para Que... Mira, lo pone aquí Enviar o recibir recursos de vehículos Es decir, tú puedes meter O... Es que no sé cómo es el estilo, la verdad Puedes... Guiar un camión Para que hagas siempre la misma ruta Y te haga... Te consiga todos los materiales ¿Vale? Tenemos el generador de carbón Y... ¿Esto qué es? ¿Scanner? Ah, claro Esto tenemos que hacerlo Sí, tenemos que hacer la estación de carbón Pero de momento nada Es caro Vale, esta es para la cinta transportadora De... Que sean mucho más rápidas Este momento nos da un poquito igual Vale, esto nos da una pistola De varillas corrugadas Biomasa Se usa... Pero eso lo tenemos Supongo que será alguna modificación mejor o algo Vale, pues No, para que... Para que los vehículos Mira, podemos hacer incluso ya el minero V2 La versión 2 Una fundidora Fundidora V2 Viga de acero What the fuck Aquí ya empieza a venir todo lo tocho, ¿vale? O sea, mira, los motores Hay muchas cosas Vale, aquí nos da 5 slots Un equipamiento más de... De equipamiento de personaje Vale What the fuck Aquí es tocho de cojones, tío Vale, pues esto lo tenemos que hacer todos Pero todos... Mira ¿Veis lo que yo me refería? Aquí son 50 motores Y este es el más normalito Que no es ni tocho Esta investigación Son 50 motores Son 2.500 de alambre 300 de cable Aquí vamos a tener que darle mucha caña Así que lo primero que vamos a hacer Porque en verdad sí que nos va a rentar bastante Una de dos O hacemos esta Que es la de la recompensa La del nivel 4 Que nos da el minero V2 ¿Vale? Para minar mucho más cantidad de material O Que creo que nos vendrá mucho mejor Este La cinta transportadora V2 Porque realmente... O lo decidimos en el siguiente, ¿no? Seguramente sí Pero dame un segundito Porque nos vamos a dar cuenta Si esto está a 100 de 100 Que es el caso prácticamente Porque está a 95 Significa que está cogiendo más De lo que son capaces de procesar Entonces necesitamos procesar mucho más rápido Vale Si nos vamos a este Nos va a pasar supongo que lo mismo No lo sé Ven, 97 Y solo es uno Si nos vamos a la otra Va a pasar lo mismo Así que sí Seguramente lo que hagamos será La cinta V2 ¿Vale? Aunque cueste y tal Tenemos que hacerlo Porque es que no podemos estar así Sinceramente Así nada, mi gente Un placer Un buen abrazo Y nada Sigues continuando Con el apoyo de este serie Que la verdad es que Me mola bastante Está todo guapa La verdad, no voy a engañaros En fin Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye